La salida de Ocarina of Time representó un antes y un después en la industria de los videojuegos. Fue aclamado por la crítica y atesorado por todos los que tuvieron la oportunidad de jugarlo. Trece años después, Nintendo lanza una remasterización para el 3DS para revivir un auténtico juego de leyenda. La historia comienza en el bosque Kokiri, donde todos sus habitantes son niños y tienen una hada protectora, todos excepto uno, quien ha estado teniendo inquietantes sueños. El gran árbol Deku pide ayuda a Link para detener a un malvado ser proveniente del desierto. Así empieza esta extraordinaria aventura. La trama es por demás atrayente y emocionante. Te mantendrá interesado de principio a fin. Los controles se adaptaron muy bien a la portátil. Se emplea cada botón y la pantalla táctil de gran manera. La interfaz para seleccionar items es muy buena y agiliza las acciones de Link. El nuevo sistema para apuntar utiliza el sensor de movimientos del 3DS para dar una sensación de realidad y velocidad que otorga un enfoque mucho más rápido. Para esta versión se retocó cada pixel en pantalla. Vemos texturas mucho más estilizadas y animaciones mejor logradas. El efecto 3DS espectacular. Se cuidó hasta el más mínimo detalle. Todo luce bastante bien. Mención aparte merecen las diversas melodías que escuchamos a lo largo del juego. El soundtrack de Ocarina of Time es simplemente memorable. Tenemos la opción de revivir las batallas contra los jefes finales. Solo basta con ir a la casa de Link siendo niño y en sueños podremos enfrentar una y otra vez las feroces batallas. Al terminar el título podemos acceder a la modalidad Master Quest, que ofrece un enfoque diferente de la aventura e incrementa un poco la dificultad. The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D es extraordinario en cada uno de sus apartados. Una historia envolvente, gráficos y audio excepcionales y una jugabilidad perfecta hacen que recordemos por qué este título evolucionó la industria. A través de los años hemos visto muchos juegos grandiosos, algunos excelentes, otros memorables, pero sin duda solo uno es leyenda. Calificación final 99. Calificación final 99. Calificación final 100.